En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que Jesús dijo a sus apóstoles, Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Hoy Jesús reitera a sus discípulos cuál es su misión. Proclamar la cercanía del reino de Dios. Reino que se manifiesta en signos concretos, que muestran el poder de Dios en el orden físico y espiritual. Para ello no es necesario llevar nada, porque no dependerá de sus recursos, sino de la acción de Dios. Es Él quien envía y da los medios para que quien responde al llamado no le falte nada. Solo hay que lanzarse a la misión, sin desanimarse ante el rechazo, los oídos y puertas que se cierren, porque, en definitiva, la paz de Dios no se impone, se ofrece como un don. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente, dice Jesús. Ninguno de nosotros puede decir que todo se lo ha ganado con el esfuerzo personal, por muy dura que haya sido nuestra vida. Hemos recibido mucho de Dios, que nos lo ha dado como un regalo. Dios no vende ni cobra, no canjea ni intercambia favores. Dios da gratis, porque es amor, y el amor no se puede comprar. Hoy podemos pensar qué hemos recibido de Dios. La vida, la fe, una familia, amigos, la creación, la salud, el trabajo, una posición económica, estudios. La lista podría ser interminable, porque, incluso en aquellas cosas que hemos recibido de otros, seguramente ellos han sido instrumento de Dios, o en lo que hemos logrado por esfuerzo personal, habrá estado Dios dándonos la fuerza, el entusiasmo, la inteligencia. Solo quien reconoce cuánto ha recibido, es capaz de ser generoso con los demás. Quien se piensa que todo lo tiene por derecho, o que todo lo ha adquirido, es posible que se cierre en sí mismo, más preocupado en cuidar lo que cree que ha conseguido, que en agradecer el don de Dios, haciendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no se trata solo de bienes materiales, cuánto bien nos podría hacer a nosotros en este día, dar más, más afecto, más cercanía, más comprensión. Así, seremos capaces de seguir expandiendo el reino de Dios en la tierra, la civilización del amor. Todo es tuyo Y de lo recibido de tu mano Te damos Tuya es mi vida Tuyo es todo lo que tengo y lo que soy Me comprometo A darle un buen uso a todo aquello que has dado Quiero ser fiel Y dar conforme a lo que hay en mi corazón Y recemos juntos esta oración Señor, abre mi corazón para reconocer cuánto me has dado y así poder ser más generoso con los demás Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre Una vida generosa Una vida donde aprendas a sembrar y cosechar Una vida generosa Dores siempre es mejor dar que recibir Una vida que disfruta al servir Una vida generosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!